En la línea, Luis Eduardo Velásquez, abogado, periodista y director del Semanero Capital CDMX. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, te saludo con gusto, estimado Jesús Martín, y a tu auditorio. ¿Qué nos tienes para el día de hoy? Mira, en el Congreso de la Ciudad de México se ha diseñado un marco jurídico en materia penal para dos graves delitos que afectan a la Ciudad de México. En el primer caso es la tala ilegal, un delito antiguo y silencioso. Por ello, por unanimidad, en el Congreso capitalino se aprobó elevar las penas a quienes talen, derriben o causen la muerte de árboles. Con las reformas al artículo 345 bis del Código Penal Local, se sumaron, esto es importante, las conductas de transporte, comercio, acopio y almacenamiento, así como la transformación de recursos forestales de manera ilegal. Además, se duplicó la pena de hasta cinco años de cárcel a quien realice la tala en un área rural, protegida de valor ambiental, barranca o un área verde de suelo urbano. Se sancionará también con dos años de prisión y multas de hasta 450 mil pesos a quien almacene materias primas forestales de forma ilegal. Y el otro delito al que me refiero es de carácter urbano. Se trata del robo de mobiliario que ya cobró la vida de dos jóvenes aquí en la ciudad. Para dimensionar este delito, según datos del sistema de aguas, en las 16 alcaldías se han repuesto por robo 470 mil 413 rejillas de piso. Por eso la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya envió una iniciativa al Congreso Capitalino para incrementar estas penas. Son dos artículos los que se reforman, el 131 y el 224 del Código Penal, y con ellos se van a elevar estas penas para quien haga la sustracción ilegal de tapas. Y ahí también se señala que se va a elevar una mitad las penas ya previstas de dos a seis años de prisión cuando se trate de robo a mobiliario urbano. Es muy importante que también se va a sancionar a quien en ajene, comercialice o posea este material urbano. Y así es como se va actualizando este marco jurídico del Código Penal en la Ciudad de México y esperemos que sea para bien de todos los capitalinos, estimado Jesús Martín. Muy bien, pues muchas gracias, Luis, por este análisis. Lo escuchamos el próximo lunes. Gracias, Luis. Feliz Navidad. Gracias, un abrazo y feliz Navidad. Pásale muy bien. Gracias.